El tema del Ministerio Público y sobre todo luego lo que ocurrió en el Consejo Nacional de la Magistratura con Miriam Germán, la designación de Miriam Germán, las huelgas que tenían los fiscales a lo interno del Ministerio Público durante la administración de Jan Alain Rodríguez, pues evidentemente es un tema importante en la República Dominicana. Recuerdan todo el tema del concurso, que este espacio precisamente surgió luego de que Edith revelara qué iba a pasar con el famoso concurso de fiscales que se llevó a cabo. Entonces, desde ese momento hay ciertas situaciones a lo interno de la Procuraduría que obviamente llaman la atención y es indispensable cuando ocurren. Uno de esos elementos, de hecho, parte de las acciones que fiscales han ido promoviendo para esta semana, el pasado martes, estaba convocada una paralización de labores por parte de los fiscalizadores en torno a reclamos por el ascenso que le hacían al Ministerio Público. La Procuradora Miriam Germán en ese momento también envió una carta haciendo como un llamado a lo interno del Ministerio Público y en la mañana de hoy se ha emitido un comunicado respecto a lo que ha aprobado el Consejo del Ministerio Público. Les compartí también un título para que pudiéramos poner para este segmento referente a lo que ha dispuesto el Consejo del Ministerio Público. Me permito leer en este momento lo que ha dicho el Consejo del Ministerio Público. Y es una nota de prensa que enviaron hace pocos minutos, bueno, no hace pocos minutos, hace alrededor de dos horas, de la Procuraduría General de la República. El Consejo Superior del Ministerio Público aprobó más de 10 puntos con el objetivo de fortalecer la carrera del Ministerio Público, incluyendo la apropiación presupuestaria necesaria para 90 ascensos de fiscalizadores y fiscalizadoras. En una carta dirigida a los miembros de la carrera del Ministerio Público, la Procuradora Miriam Germán Brito comunica las decisiones de la quinta sesión extraordinaria del Consejo, iniciado el pasado día 5 y concluida este jueves, es decir, ayer 12 de octubre. Germán Brito indica que podrán optar por un ascenso los miembros del Ministerio Público que cumplan cuatro años en la carrera y que se presente en su postulación a un concurso abierto a todos. Los postulantes deberán presentar la documentación requerida entre el 17 y el 31 de octubre de este 2023. En las evaluaciones se ponderará el tiempo en la carrera, la formación académica, el desempeño en la función y se hará una entrevista para quienes superen los 70 puntos en los distintos renglones. La magistrada Germán Brito anunció además que los ascensos no impactarán las elecciones del Consejo Superior del Ministerio Público, por lo que entrará en vigencia luego de las elecciones de ese órgano. El Consejo Superior del Ministerio Público se comprometió a gestionar un modelo de ascenso programado y sistemático con ese propósito. Designó a una mesa técnica, es decir, que con ese propósito designó a una mesa técnica integrada por la Dirección General de Carrera, la Dirección General de Administración y la Dirección General de Persecución. La mesa deberá presentar al Consejo una propuesta de ascenso sistemático con el objetivo de que cada año estos se puedan dar a conocer los 9 de marzo, dijo el Ministerio Público en ese comunicado. En su sesión, el Consejo también se comprometió a gestionar las pensiones anunciadas y programadas y programar ascensos para fiscales y fiscalizadores en marzo de 2024, en una cantidad mínima de 40 fiscales a corte de apelación y 40 fiscalizadores a procuradores fiscales. Cito, la mesa técnica que realizará la propuesta de ascensos programados y sistemáticos tiene la responsabilidad de presentar, siete días después de los ascensos, una propuesta de compensación para miembros del Ministerio Público que estén realizando funciones diferentes a las que su actual posición de carrera. Los ascensos de este año se anunciarán el 11 de diciembre, dice la funcionaria en la misiva que anunció la medida para fortalecer la carrera del Ministerio Público y valorar el trabajo del Cuerpo de Fiscales que ofrecen servicio a la ciudadanía en los distintos departamentos judiciales de todo el país. Básicamente, ustedes saben que hay una situación con los fiscales, sobre todo hay una parte, cuando ven el tema de los procuradores, la carrera del Ministerio Público, digamos, es hasta la corte. Luego, cuando ya se designa procurador, ya tiene más relevancia, es un puesto de designación o elección, dependiendo cómo vaya sucediendo. Sin embargo, uno de los elementos que tienen como problema es que a la hora de pensionarse no tienen un sistema de pensiones y muchos fiscales aún ya hayan ejercido como procuradores luego que concluye su periodo, no hay como una manera de ellos retirarlos o que ellos se retiren porque prefieren permanecer en el ejercicio de la función porque no tienen el aspecto de una pensión digna, digamos, para el ejercicio de su función no está regulada. Otro elemento es que hay muchos fiscales y fiscalizadores. La ley establece que cada cuatro años se le debe el ascenso. Entonces, en ese transcurso de tiempo hay una gran cantidad de fiscales que de acuerdo a la ley califican para ir al ascenso, pero no hay plazas. Entonces, lo que ha intentado el Ministerio Público y lo que se busca es un poco poner en la mesa del diálogo la realidad o sentar sobre la mesa la realidad que vive el Ministerio Público y partiendo de ahí entonces tomar decisiones. Y este elemento donde dicen, bueno, se van a poder aspirar a 40 procuradores de corte y luego 40 fiscalizadores, eso quiere decir que los 40 fiscales titulares o fiscales no necesariamente son titulares, sino son fiscales porque algunos ejercen la función de titular la realidad en una procuraduría y otros no, pero son fiscales. Entonces, esos que una vez pasen a corte de apelación, la plaza vacante que dejen esos 40, esos son los que entonces se van a suplir con el procedimiento de concurso, es decir, que se va a regular. Ascendemos a X cantidad y entonces la siguiente vacante que queda también va a ir a ascenso y no va a haber, digamos, un ascenso en contumacia o básicamente automático y que luego entonces en las cortes no haya espacio porque yo sí cubriendo justicia me di cuenta de que, por ejemplo, habían procuradores que lo mandaban a corte de apelación y decían, pero aquí no hay espacio para sentar un fiscal más, aquí no hay cabida, ¿dónde van a trabajar? Entonces, ese tipo de situaciones a lo interno del Ministerio Público es un aspecto que hay que regular, me parece positivo y por eso lo quise compartir con cada uno de ustedes, pues es el llamado que hace no solo la Procuraduría, también el Consejo Superior, que aprobó un reglamento que dice que no es aplicable, de hecho, a los actuales consejeros porque toca hacer una elección de los nuevos consejeros del Ministerio Público, es decir que en ese sentido también se está un poco organizando la casa y esta información es importante porque los fiscales ya en más de una ocasión, tanto fiscales como fiscalizadores han convocado a huelgas o paros porque están exigiendo una reivindicación o mejor condición de trabajo y también en la parte de los ascensos y el tema del presupuesto. Son acciones que no son ajenas a nosotros porque todo lo que pasa con el Ministerio Público al final repercute en la sociedad en sentido general. Hacemos una brevísima pausa, señor director, para entonces luego traerles otra información.